Casa Diseño, Comercial Lagos, todo para el hogar y proyectos, ferretería, construcción, deportes, mascotas y mucho más, encontrarás en Casa Diseño Comercial Lagos. Te esperamos en Avenida Central 264, con Obispo Valdés en Plasilla. Atención, este sábado, inauguración a partir del mediodía, con un gran evento, con la animación de Oduidi. Atención, este sábado, inauguración a partir del mediodía, con una animación de Oduidi.